Y con éxito avanza el Campeonato Nacional de Parapente en Roldanillo, los visitantes se encuentran maravillados con el paisaje vallecaucano. Roldanillo, la tierra del alma vista de colores sus cielos con la presencia de parapentistas de todas las regiones de Colombia y recibe turistas y participantes extranjeros para el Campeonato Internacional, quienes se declaran maravillados de la belleza de la geografía vallecaucana. El Campeonato se va a demorar hasta el 19. Son siete días de competencia, siete días donde va a luchar cada uno para ganar puntos. Hasta el 19 aquí lo esperamos porque siempre aquí en Roldanillo es la fiesta, entonces no hay problema. Gracias. El Campeonato Internacional será seguido por otra competencia que irá hasta el mes de febrero, para que los propios y visitantes a Roldanillo no se pierdan la oportunidad de disfrutar de esta disciplina que reúne lo mejor de Colombia y el mundo en un solo lugar, donde los aires son propicios para el disfrute de quienes lo practican en el cielo y lo visualizan desde la tierra.